el soloastrismo también llamado más de ismo que significa buena religión fue de hecho fundado entre el comienzo del primer milenio y la primera mitad del siglo sexto antes de cristo en la región conocida como persia y que actualmente es irán el iniciador fue un sacerdote politeísta ha llamado soroastro de ahí el nombre del culto que estableció pero hoy más conocido como zaratustra este hombre decidió un día por alguna razón desconocida para el mundo renunciar a la fe a la que había dedicado toda su vida para hacer un voto a un dios nuevo y supremo ahora basta que significa el señor sabio de cuya palabra era portador es decir era su profeta así dio lugar a una religión monoteísta que sin embargo articuló a través de una perspectiva dualista el dualismo sorbastriano es de tipo metafísico ya que la oposición no es entre espíritu y materia sino entre dos espíritus por un lado está más la dios supremo y máxima expresión del bien y por el otro está main yu el espíritu maligno creador del mal este último tiene un poder paralelo pero opuesto a la inteligencia benigna porque genera no vida al dualismo ontológico es decir al que concierne a la esfera del ser también hay un dualismo ético el hombre puede elegir a cuál de los dos seguir por lo tanto es dentro del soro astrismo donde se lanzó a la humanidad el primer ejemplo exitoso de la guerra de todos los tiempos la guerra entre el bien y el mal aunque manchu está destinado a ser derrotado de hecho la vida del individuo y la comunidad está marcada por una lucha interior diaria entre las dos fuerzas todo lo que vive entre otras cosas lo hace en una doble existencia a través de una creación ideal y una realidad concreta según solo astro el mismo orden universal sigue los sucesos de rivalidad entre los dos espíritus separados en una fase inicial se habrían visto obligados a mezclarse debido al asalto del mal sobre las creaciones del bien y aparece una separación final con la derrota del espíritu del mal basta es ayudado por seis entidades en su contienda constante con el enemigo fuego agua metal tierra plantas y ganado simbólicamente representan tantas virtudes verdad integridad poder devoción inmortalidad buen pensar por su parte manchu asume los efectos los defectos perdón humanos la ignorancia envidia el ansia de poder las mentiras también se le atribuye la capacidad de conocer el futuro pero solo en cuanto a las consecuencias que conlleva sin las causas según el protocolo las huestes de ángeles no pueden faltar como un ejército del espíritu benigno y de demonios para el maligno las fuentes de la religión más antigua del mundo sin embargo constituyen un enigma para la filología iraní porque son bastante recientes en la vista el libro sagrado del solo astrismo se remonta al siglo noveno de nuestra era cuando evidentemente se puso por escrito después de haber sido transmitido oralmente durante muchos siglos el idioma utilizado es el avés tico de que el texto toma su nombre de antiguo origen iraní también por otro lado contribuye a crear una atmósfera de devoción arcaica y atrapada en el tiempo en torno al soro astrismo detrás de la religión más antigua del mundo también hay una leyenda particular y cautivadora la del fuego de zaratustra el culto a los sorbastrianos tiene lugar en el templo del fuego un edificio de forma cuadrada con una plataforma de piedra en el centro que actúa como pedestal de una urna de metal en la que una llama alimentada por los sacerdotes guardianes arde durante todo el día y la noche simboliza la presencia divina y se utiliza para complejos rituales de purificación hay ocho templos del soro astrismo en total el más antiguo de los cuales está en usbada en la india y parece haber estado ardiendo continuamente durante más de mil años bien más está ahora más está es el padre de mitra que luego haremos un vídeo sobre mitra antiguamente antes de esta instauración del solo astrismo se adoraba mitra y lo que hace solo astro es erigirse en profeta de aura más da obra más da en sería en grecia fue considerado o asimilado a zeus el tema de este templo de fuego con este fuego eterno digamos lo vemos en muchas religiones de hecho las ofrendas en hogueras también son algo clásico sobre todo de aquellas primeras religiones lo vemos en la religión judía en la primer lo que según nos cuentan en el antiguo testamento donde se le hacían ofrendas a llave en hogueras y si nos vamos un poco más para occidente tenemos a los druidas que también hacían hogueras con la diferencia de que las ofrendas eran humanas en algunos casos en el caso de los druidas negros después tenemos los druidas blancos que hacían ofrendas de tipo de hierbas y demás como los otros pero bueno siempre está esto del fuego y de las hogueras y de las ofrendas no es cierto llama la atención un poco en este caso el tema del edificio cuadrado porque bueno todos los cubos hacen referencia a saturno que no es nada bueno pero bueno como está planteada esta religión no tenemos nada muy distinto siempre está esta eterna lucha entre el bien y el mal que está en que es que existe ya no sólo está la religión en las religiones sino que sabemos que existe con cada entidad la benéfica y la maléfica que a su vez está asistida por diferentes entidades más más pequeñas incluso acá hablamos de con otro nombre pero ángeles y demonios así que bueno es una religión muy antigua que sobre todo bueno nace en esta zona y viniendo nos muy para acá en el tiempo tenemos a fredis mercury que cuya familia era solo astrista porque ellos eran persas eran persas que habían vivido en la india pero que se había mantenido dentro de su de su etnia digamos que luego bueno fueron viajando por cuestiones del trabajo del padre pero en una familia persa es solo astrista o sea que hoy en día tiene a sus seguidores como hace más de mil años como bueno no es de sorprenderse no de las religiones grandes son muy antiguas todas pero como no calo hondo en nuestro mundo occidental uno los tiene como un poquito perdido esto pero bueno para ellos es una de las religiones con más digamos no sólo antigüedad sino con mucha tradición así que bueno ahí tenemos después este nietzsche tomó el nombre así habló zaratustra pero eso es otra cuestión acá estamos hablando de la religión zoroástrica en que se fundamenta cuáles son sus sus ideas y bueno básicamente es esto del dualismo entre el bien y el mal nada nuevo para nosotros sólo cambiar los nombres y bueno esta peculiaridad del templo del fuego si esto de que sea de forma cuadrada que también lo vemos en el islam con en la cava y que es diferente no tiene que ver con el fuego pero me refiero al cubo e que tiene más que ver con aquella zona del planeta que será motivo de análisis exclusivo porque se merece todo un vídeo y todo un análisis especialmente y para no andar mezclando religiones y cosas pero son tienen cosas en común todas estas religiones tienen cosas en común incluida la católica este todas y bueno ahí quedamos con solo astro zaratustra el dios supremo aura master padre de mitra también muy interesante el asunto de mitra que sí caló hondo en occidente en la época del imperio romano donde se lo ve incluso al día de hoy hay muchos lugares de adoración a mitra que se pueden visitar que obviamente ya no tienen un culto no pero que han quedado de la época romana y que llegó desde esa desde esa zona con las legiones con los antiguos soldados romanos que cuando iban para oriente volvían con nuevas creencias y trayendo estas religiones así que bueno un punto más en el mapa con el solo astrismo una relación en cuanto a estas hogueras eso es lo que plantea el mapa no el punto de conexión es la ofrenda en hogueras y el tema del fuego tanto con las ofrendas a llave como la de los druidas y ver cómo en diferentes partes del planeta tenemos este tipo de adoración o de utilización del fuego para las ofrendas